El pago de sueldos y hojas para imprimir fue más importante para los promotores, aparentemente, del deporte en el mundo. Sin embargo, ahora se sabe que decenas de atletas estarían enfrentando serios problemas, pues las glorias que le han dado al país parece que no bastan para estos administradores que muchos sospechan tienen corrupción en medio. Y es que el Comité Olímpico Guatemalteco estableció un recorte de 8,7 millones de quetzales a los mejores deportistas de Guatemala. El dinero, según trascendió, sería destinado a un aumento salarial para las autoridades administrativas y algunas modificaciones al edificio que fue estrenado en 2011. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo el Comité Olímpico Guatemalteco decide cuánto invertirá en las federaciones, al parecer una medalla de plata no le resulta importante, pues la Federación de Atletismo, a la que pertenece Erick Barrondo, ocupa la casilla 4 de las prioridades de asignación. El decomiso millonario de cigarrillos en Guatemala fue solo la primera parte para las autoridades luego de una llamada delatora que evidenciaba lo que en realidad había dentro de este transporte pesado. Es que un camión cisterna no transportaba precisamente combustible, sino 3 millones de cigarrillos procedentes de Belice que ingresaron al país sin pagar impuestos. No obstante, poco después trascendió que entre los detenidos estaba un traidor, un hombre que debía buscar delincuentes, pero terminó convertido en uno de ellos. Cuatro custodios del vehículo fueron detenidos, pero uno de ellos era auxiliar fiscal de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público de la Libertad PTEN. El hombre fue identificado como Hugo Orlando Cetina, de 32 años. Por error, dice un policía de Estados Unidos que mató a una persona cuya muerte hoy está generando una controversia. El hombre dice que intentó utilizar su arma paralizante, sin embargo, utilizó una con municiones reales. El video muestra el momento en el que el oficial del condado de Tulsa, Oklahoma, grita varias veces y luego le dispara a Eric Gurney Harris, un afroamericano de 40 años, mientras se encontraba tirado en el suelo, inmovilizado por varios agentes. El argumento de que fue un error es catalogado de una dispisente explicación ante la muerte. Robert Bates, un policía de 73 años que disparó, pretendía usar un arma de electrochoque, cosa que pocos civiles creen ahora. Este video y episodio de la policía versus afroamericanos ocurrió a inicios de abril. Sin embargo, las imágenes llegaron a manos de la prensa desatando una ola de indignación. Y una vistosa venganza kurda contra yihadistas tuvo lugar cuando este grupo detectó un auto del enemigo, el Estado Islámico, y luego lo hizo estallar. El grupo de combatientes kurdos de Peshmerga se había desplazado por territorio iraquí en donde ubicó el vehículo y logró elevarlo por 30 metros de altura. Una vez en el aire detonó una bomba que causó el efecto esperado, la destrucción total del vehículo de la organización terrorista. Algunos analistas estiman que la venganza de ISIS podría ser igual o peor a esta escena. Un intento por convertirse en congresista quedó truncado para María Estela Alonso, actual pareja sentimental del alcalde de Misco, Oto Pérez Leal, y todo por aparentemente una traición dentro del propio partido. El pasado domingo en la Asamblea de los Partidos se dio una disyuntiva, pues presentaron dos listas diferentes para las postulaciones a congresistas en las próximas elecciones. En una figuraba la pareja de Pérez Leal y en la otra, que era encabezada por Gudi Rivera, no aparecía que a la final fue la seleccionada. Según los presentes, Alonso y Pérez Leal se retiraron de la sede del partido en la Zona 1 sin emitir comentario, pero era evidente que ambos estaban disgustados. Miles de brasileños volvieron a salir a las calles y esta vez en al menos 100 ciudades de ese país. Todo es para pedir que se acabe con la corrupción y también la salida de la presidenta Dilma Rousseff, que apenas acaba de cumplir 100 días al frente del país, claro, en su segundo periodo. La ancha avenida de la capital del país, sobre la que están ubicadas las principales sedes de los tres poderes del Estado, estaban abarrotadas por los manifestantes. Sin embargo, pese a que la popularidad de la presidenta está en mínimo histórico, con poco más de 100 días de su segundo mandato de cuatro años, el número de quienes piden su renuncia ha disminuido. Las protestas fueron convocadas en las redes sociales por movimientos que se dicen independientes de los partidos políticos. Para la mayoría de seres humanos, armar un cubo Rubik es toda una hazaña, pero ¿qué tal a partir de estos cubos, armar lo que parece una caricatura? Eso hicieron con una gran inventiva y un tema muy asombroso. Vean esto. Este segmento es presentado por Grupo Coafisa. Grupo Coafisa, un paso adelante. Es asombroso. ¿Adivinas qué se puede hacer con 1,300 cubos de Rubik? Un espectacular video animado. Aunque algunos somos incapaces de resolver un cubo de Rubik, aquí veremos a alguien que con casi 1,300 de estos juguetes es capaz de componer un video con la técnica de stop motion y el resultado es algo asombroso. Mystery Guitar Man Mystery Guitar Man usó para este video animado exactamente 1,296 cubos de Rubik, que tenía la dificultad añadida de que eran muy pequeños. A lo largo del video los recoloca casi mil veces para ofrecer el viaje visual de un robot en su nave espacial. Todo ello acompañado de una adictiva música. Pero este video no solo sirve para que lo disfrutemos una y otra vez, sino para conseguir recaudar fondos para Médicos Sin Fronteras. Para ello su creador está vendiendo firmados los cubos de Rubik usados para realizar el video. De los 8 dólares a los que vende cada uno de ellos, la mitad sería para esa organización. Anaite Kulchich, al límite. Es asombroso. Este segmento fue presentado por Grupo Cofisa. Grupo Cofisa, un paso adelante. Al parecer el altruismo también es parte de la genialidad y del tema humano, que es lo que ahora mismo trasciende en este tipo de inventivas. Esperamos que pronto ellos puedan llegar al cometido, ya que la tendencia de hacer algo con el cubo Rubik está ahora en auge. Hay más. Y ahora quiero contarles de un chico que apenas está aprendiendo a hablar, pero ya es todo un DJ. Se ha convertido en un tema viral en las redes sociales gracias a su gran capacidad. Al principio parece una broma, pero este pequeñito manipula los botones de un sistema de sonido avanzado. Él es el DJ o disjockey, disjockey, como quieran llamarle, más joven de Sudáfrica. Su nombre es Oratilwi Longwayne, quien, dicen, aprendió más rápido a escoger y tocar música, que esto pudiese hacerse en una computadora portátil que pronunciar lo que mamá quería enseñarle, las palabras. Los padres dicen que todo se debe a la decisión del padre de comprar un iPad cuando el pequeño estaba por llegar para descargar aplicaciones educativas. Sin embargo, cuando el DJ Eiji, nombre artístico de este pequeño, tenía un año, también aprendió a manejar la tableta y comenzó a probar con la aplicación de DJ de su padre. Y sorpresa, se convirtió en uno mejor que el propio padre. El descubrimiento está ganando fans ahora mismo en Internet. El año pasado nos enteramos de la trágica muerte de una niña cuyo secuestro había sido frustrado y el hombre que la había secuestrado la enterró en su misma escuela. Hemos regresado a ese lugar. Hemos hablado con la mejor amiga de esta pequeñita y con sus profesores que aún hoy lamentan su partida. Y finalmente celebraremos el Día del Beso, un día internacional. ¿Cuáles son las tendencias y qué podría pasar? A partir de ahora, les contaremos. La belleza es mucho más que arreglarse bien. Es necesario cuidarse por dentro y por fuera. Olmeca Light, ahora con té verde. Olmeca Light garantiza que estarás consumiendo así el mejor producto del mercado, el mejor para ti y para tu cuerpo. No hay más que decir. Cero colesterol para cuidarte de adentro hacia afuera.